Alejandra, decíamos, tender una mano en medio de la pandemia para quienes más lo necesitan. Por supuesto, ahora más que nunca, si antes había necesidad y problemática económica en los barrios vulnerables de Santa Fe, ahora que esta gente que vive de changa, porque la gente de los barrios periféricos vive de eso, de changuear, de albañil, de cortar el pasto, no pueden salir a trabajar. Ahora hay hambre, los niños tienen hambre, y fue por eso que me llamaron de un comedor y merendero de Barranquita a pedirme ayuda, y aquí fue como nació esta campaña, porque yo saqué todo lo que tenía en mi alacena, llamé a mis amigas, pero eran 120 familias para darle de comer. Entonces armamos, yo con el Team Locomotora, porque somos 10 mujeres, estamos de corazón, de corazón, haciendo esto, de salir a buscar alimentos a la gente que está donando, por supuesto que también de corazón, porque acá no hay ninguna bandera política ni nada, simplemente yo lo pasé, yo lo viví, yo sé lo que es el hambre, y me duele muchísimo saber que hay niños que tienen hambre, y que no tienen la culpa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una campaña donde la gente se comunica al teléfono del Team Locomotora, que ahí te lo voy a pasar, y deja una bolsita de alimentos en su vereda, y nosotros vamos a la casa a buscarla. Alimento pedimos, también ropa y juguetes, pero principalmente comida, todo lo que sea para cocinar, arroz, fideos, leche, aceite, puré de tomate, lo que tengan también, pollo, porque lo frisamos, y el fin de semana repartimos en todos los comedores que nos llaman, comedores y merenderos. Nos toca mañana en Montevera, tenemos 180 familias, así que imaginate la cantidad de cosas que tenemos que recaudar. Pero bueno, hay mucho corazón en Santa Fe, el santafesino es muy solidario, nos llaman de todos lados, no solamente de Santa Fe, Santo Tomé, nos llaman de Sauce, de Matilde, de San Carlos, y nos donan ropa, comida, arroz, fideos, y estamos muy contentas porque, ¿sabes qué lindo que es ayudar? ¿sabes qué lindo que es ver la sonrisa de un niño cuando come? De una abuela, de una mamá que tiene cinco hijos, y viene a pedir auxilio, y le damos su plato de comida, su ropa, para mí eso no tiene precio. Yo lo hago porque me llena el alma, no solamente a los niños les lleno la panza, sino yo soy muy feliz haciendo esto, me encanta. Alejandra, pasanos tu número de teléfono para que puedan tomar nota aquellas personas que están viendo la nota, que seguramente después la van a ver en la repetición de Arriba Santa Fe, y que se quieren sumar, sea poco, sea mucho, todo es importante en este momento tan difícil que estamos atravesando. Por supuesto, lo que sea, así tengan una lata de arveja y un puré de tomate, nosotros vamos igual a buscarlo. Mirá, el número es 342-476-8303, 342-476-8303, mandamos un WhatsApp, o llamás, y el teléfono del Team Locomotora, te atiendo yo, te atiende Paola, o cualquiera de las chicas, y vamos a donde vos digas a buscar la comida. Principalmente, reitero, comida, por favor, porque mucha gente por ahí quiere donar ropa, pero los chicos tienen hambre, la necesidad, la comida. Así que desde ya te digo muchas gracias, esto nació junto con la pandemia, y nos están llamando de todos lados, incluso de otras provincias, pero bueno, nosotros estamos con Santa Fe, no podemos ayudar a otras provincias, la verdad, me encantaría de corazón hacerlo, porque soy argentina, pero estamos con Santa Fe, todo lo que es Santa Fe, comedores, merenderos de Santa Fe, los que más necesitan, allá estamos nosotras, el Team Locomotora, con un gran corazón, y lo que pedimos es que nos ayuden a ayudar, eso es lo que estamos pidiendo. Bueno, tendén una mano. Locomotora, una última pregunta que te quiero hacer, ¿qué sentiste en ese momento que levantaste el teléfono y te pedían ayuda? Me acordé de mi niñez, me acordé cuando me dolía la panza de hambre, cuando tenía que esperar el único plato de comida que teníamos en el día, me acordé que para mí un sándwich de mortadela era el mejor asado de la vida, que lo saboreaba y se me hacía agua en la boca, y me dio mucho dolor, sentí un dolor en el pecho, y dije, yo voy a hacer lo que sea para ayudar a estos chicos, no podemos permitir que haya hambre, amo a mi querida Santa Fe, y yo dije, lo voy a hacer por mi provincia, por mi ciudad, por Santa Fe y por los chicos. Porque los chicos no tienen la culpa de haber nacido en un barrio pobre, no tienen la culpa de que su familia sea pobre, no tienen la culpa de la pandemia, y ellos no entienden, son niños, ¿cómo van a entender lo que está pasando? Ellos lo único que entienden es que les duelen las tripas de hambre, y por eso cuando me llamaron, te juro que yo, no dudé en decirles sí, voy a hacer lo que sea, y vi todo lo que yo tenía, y ahí nació, porque cuando uno quiere puede, ¿no? Por eso digo, cualquiera puede ayudar, cualquiera puede ayudar, lo que sea, ayuda. Así que bueno, nació de esa manera, y seguimos ayudando, y vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir ayudando, no se va a terminar esto cuando se termine la pandemia, aquí me comprometí, y bueno, estamos haciendo lo que podemos, por supuesto, con mucho esfuerzo y a pulmón, pero me siento muy feliz porque esto, esto, es algo impagable, a mí me llena el alma, me llena la vida poder ayudar para que otros chicos no pasen lo que yo pase. Alejandra, gracias por este contacto, el abrazo, y siempre para adelante, ¿no? Como lo haces desde un primer momento, en tu vida, en lo profesional, en lo deportivo, así que agradecerte este gesto. Un abrazo. Un abrazo para vos también, muchísimas gracias a todos por colaborar, porque esto también es un medio de colaboración para que la gente pueda llamar. Gracias, y bueno, arriba Santa Fe, fuerza, fuerza argentino, que esto va a pasar, hay que aguantársela nomás, ponerle huevo, que esto va a pasar, ya vamos a estar todos abrazándonos y muy felices, más que nunca. Gracias, hasta pronto.